Bueno, como sabéis, los falleros estamos esperando el mes de marzo para poder volver a tener entre nuestras manos esas vallas amarillas que nos dan un poder absoluto, sobre todo lo humano y lo divino. Pero todo poder absoluto requiere también una gran responsabilidad, como bien sabéis. Y nosotros, aparte de ser responsables, pues también somos muy agradecidos con el espacio público que nos tendéis todos vosotros. Y por eso cuando llegan fallas lo llenamos de churrerías, vallas, carpas y hacemos reventar el asfalto con nuestras paellas. Quizá estoy exagerando un poco. Bueno, o no. Echando una vista a lo que han sido las fallas no ha sido siempre esta acumulación de elementos en la calle. Si vemos un poco fotografías antiguas nos damos cuenta que había un momento en que las fallas como monumentos se ofrecían a la ciudad e interactuaban mucho mejor con el espacio público del que soy un enamorado. Bueno, veis como la gente paseaba alrededor de esos monumentos y los disfrutaba sin ningún problema. No solamente en fotografías antiguas, también en la actualidad podemos encontrar algunos ejemplos, pocos, de fallas que yo creo que interactúan muy bien con el espacio público. Como esto, que aunque no os lo creáis es una falla y es el mes de marzo en Valencia. Obra de la escultora Ana Ruiz que yo creo que hace unos trabajos muy interesantes. De todas maneras, criticar desde fuera es muy fácil, así que me propuse meterme en el tema y realizar una intervención urbana efímera combustible, lo que viene conociéndose por falla. Y convencí a mi comisión para entre todos realizar un primer intento a modo de juego de niños. Y así fue como nos pusimos todos manos a la obra y apareció este pequeño muñeco rosa llamado Chufina, que en la actualidad tuvo su éxito porque ya tiene casi 5.000 seguidores en Facebook. Como os decía, esto fue un primer intento, pues está muy bien criticar, pero hay que hacer algo, porque criticar sin hacer nada no vale. Ahí veis como un primer intento colocamos la falla en medio de la calle, sin estar rodeada de vallas, para que los niños la pudieran tocar. Y bueno, pues para que fuera un elemento que se ofrecía la ciudad. Como anécdota, contaros que a mi hija le dio por nacer un 19 de marzo del año anterior y aprovechamos para que la falla fuera también la tarta de cumpleaños. Y la soplaron un ratito antes de que la quemáramos. Muy bien, una vez llegado a este punto, queríamos dar un paso más, incorporar lo contemporáneo a las fallas. Pero claro, eso con una comisión es difícil, así que lo que hicimos fue engañar a la comisión. Les dije que les iba a hacer la falla el año que viene, pero que no les iba a decir lo que íbamos a hacer. Y así me planté el 14 de marzo con dos camiones repletos de palets, unos planos, y les dije ahora vamos a construir la falla de este año. Y esa fue la falla. Como veis, lo que intentamos fue recrear un espacio diferente, que se integrara en la ciudad. Tenía su crítica, porque si no, no sería una falla, y que además podía ser visitable por dentro. Entonces, durante toda esa semana, como comprenderéis la gente que pasaba, pues criticaba, a otros le gustaban, a otros no. Pero había un espacio interior donde no había más remedio que hablar unos con otros, los que estaban a favor y los que estaban en contra. Yo además me pasé cinco días dentro de mi anonimato, porque nadie sabía que era el autor, escuchando todos los comentarios. Y os puedo asegurar que escuché cada cosa que me ha costado recuperarme. Pero bueno, finalmente quemamos la falla. Fueron cuatro horas de crema, porque con la cantidad de madera que había, pues los bomberos acabaron. Acabaron bastante cansados, como podéis comprender. Y los edificios de al lado también. Y me pidieron, el año que viene, no pongas tanta madera. Así que hicimos un termitero con 35 metros cúbicos de madera triturada en el suelo. Y también, para que veáis que les hago caso a veces, me dijeron, ¿podrías poner ninos? Porque esto de las fallas conceptuales está muy bien. Como era un termitero, hicimos 600 larvas de cera de 20 centímetros, con un acabado hiperrealista. No me volvieron a pedir ninos nunca más. Al año siguiente, pues ya les hice un poco más de caso, porque ya no quedaban persianas que rehabilitar en el barrio. Entonces ya dejamos la madera y nos pasamos al cartón. Entonces realizamos de nuevo un pabellón, todo realizado con cajas de cartón. Y de nuevo la idea era que fuera un elemento que se integrara en el entorno. Y también la posibilidad de poder entrar dentro para que la gente del barrio, cuando entrara, no tenían más remedio que hablar entre ellos. Que yo creo que al final lo interesante de esto es que se genere un debate alrededor de la fiesta. Pero bueno, una vez llegado a este punto, ya con las fallas ya terminadas, yo creo que hay una reflexión que debemos hacer. Yo creo que tenemos una oportunidad tremenda de modificar el espacio que tenemos a nuestro alrededor con esta fiesta. Y es una oportunidad que estamos desaprovechando. Y ahora diréis, voy a decir que la culpa es de los falleros. Pues no, la culpa es de todos vosotros también. Porque hacéis dejación de vuestras funciones como ciudadanos, huyendo de la ciudad, yéndoos a esquiar o criticándoos de vuestras casas. Lo cual es muy sencillo. Pero yo creo que si todos nos pusiéramos, mejoraríamos esta ciudad porque otra ciudad es posible, otras fallas son posibles. Y solamente entre todos conseguiremos derribar esas vallas que nos separan. Muchas gracias. Gracias. Gracias.